1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, cajita, china 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, chequerey 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, conga 5, 6, 7 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 Ahí va La tumba del puro Aprenden ¡Gracias!